Bienvenidos a este nuevo video, mi gente vamos a iniciar como siempre con las noticias, las informaciones más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. El día de hoy nosotros traemos unas informaciones nuevas y otras que complementan lo que vivimos actualmente. Sin embargo, nosotros estamos en espera de que llegue el día en que Danilo Medina, ahora sí se ha allanado, en que Gonzalo Castillo también se ha allanado, el idosa, tienen que averiguar qué ha pasado con esa mega empresa que supuestamente movía miles de millones de pesos con aviones de millones de dólares. Eso es algo sorprendente y también nosotros estamos esperando el allanamiento, el arresto del señor, del supuestamente el mejor procurador que tuvo la República Dominicana. Según ellos mismos, ustedes saben que ellos mismos se alaban, pero este hombre, el cual obviamente tiene impedimento de salida, que es el señor, el señor Jean Alain Rodríguez, este hombre, el cual nosotros hemos visto como ha dado declaraciones que no concuerdan con la realidad. Este hombre está esperando que llegue el día. Es como cuando una persona le dice, usted se va a morir, solamente está esperando el día, el momento. Este hombre duerme con pantalones, me imagino. Claro que sí, una persona así no puede lucírsela como si nada. No, no, tiene que estar preparado para recibir el golpe. Y eso es lo que nosotros, el pueblo dominicano, queremos que se investigue. Eso nada más, lo que hacen los demás países. Bueno, en un país eso pasa sin que el pueblo le exija ni nada. Miren, en Estados Unidos pasa algo y el pueblo se entera, tal vez por las redes, pero se entera cuando lo llevan esposado, preso. Claro, y no tienen que haber una tulba, ni no tienen que protestar, nada de eso. Pero nuestro país funciona de esa manera y desgraciadamente de esa manera es que las autoridades han sentido presión. Y eso es bueno. Pero miren, aquí nosotros tenemos esta investigación, análisis que han hecho algunas personas. Luis Abinader, ¿podría ser obligado a enjuiciar a Danilo y Lionel? Aquí se pregunta un diario importante. Hace esta pregunta. ¿Podría o no en el gobierno de Luis Abinader que sean enjuiciados Danilo Medina y el doctor Lionel Fernández? Pues, obviamente, eso sería como sacársela al otro. Miren, si eso pasaría, no, 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 Abinader, lo amarramos ahí y que se quede como un dictador, ¿qué me importa a mí? Si este hombre permite que la justicia haga una investigación a estas dos personas, a estos dos cabecillas de ese partido de la liberación dominicana. Miren, una estatua tiene que hacerle al señor presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque es una persona que no se metió con la justicia. Digamos, si eso pasara, llegara a pasar, por lo menos que se investiguen a estas personas. Que eso es sumamente importante, déjeme decirle. Cosas que nosotros vemos como día a día, se logra ahora sí ver que tienen más miedo estas personas. Leónel Fernández ya le bajó a la intensidad que tenía, de que, ah no, que para el 24 estamos ganando. No, ya no. Abin Martínez tenía una campañita, se le cayó automáticamente con la operación Antipulpo. Pero la operación Antipulpo tiene o no favoritos, tiene límite, la PGR, el PETCA. ¿Por qué aún no han citado al expresidente Danilo Medina? ¿Y por qué aún no? ¿Y por qué no? Hay gente que dice, ¿y por qué tú lo mientas? Ah, pero hay que mencionarlo también al doctor Leónel Fernández. ¿Por qué no? Es intocable. No, nadie es intocable para la justicia, acorde a la Constitución. Si una persona va y me acusa a mí de algo, tiene derecho y me pueden investigar. Eso no significa nada. Todos tenemos derecho, así como si alguien dice algo de mí, ¿yo puedo demandar? ¿Usted me entiende? Pero aquí nosotros vemos cómo el país, oigan esto, el país amaneció positivamente conturbado el lunes 30 por las detenciones en allanamientos y apresamientos nocturnos. Y oigan esto, y creo que el presidente no lo sabía. Grave error. La audiencia de medida de coerción que concluyó el martes se constituyó en un circo romano, cuya presión ningún juez puede soportar. No hay derecho que sobreviva a esa situación, puesto que la primera víctima es la justicia. El juez penal actuó como Salomón, concedió el mínimo a las turbas y garantizó el máximo posible a los imputados para que en tres meses las aguas se calmen y otro magistrado pueda actuar con un ambiente más sosegado. Sus decisiones de imponer tres meses, oigan esto, escuchen a dónde va esto, de imponer tres meses a la mayoría en diversas categorías de restricciones fue adecuada. Si no hace eso, le linchan moralmente. En la democracia moderna, oigan esto, analicen lo que voy a decir a continuación. No existe la condena por aclamación, pero lo cierto es, son frecuentes, los medios condenan a justos y pecadores. Y cuando encalma la justicia, oigan esto, la justicia se pronuncia, es imposible borrar las manchas de las redes y la conciencia pública. Hay además toda suerte de charlatanes que usan la denuncia por los medios como mecanismo de chantaje. Sí, claro, en la República Dominicana y bueno, en todo el mundo existe eso. Existen las famosas bocinas que primero atacan a una persona y luego se le venden hasta que lo compran. Ok, te voy a dar cuánto que quieres, tanto, ok, ya, cállate. Eso existe en la República Dominicana. Y eso es aquí lo que se está condenando. Ahora, ustedes van a ver a continuación en un pequeño video donde el, ahora sí, un, el asesor político del PLD. Ustedes van a ver lo que dice este joven, que yo le respeto su trabajo, obviamente, y son cosas que uno tiene que ver de manera imparcial. Pero no, yo muy probable que no te des acuerdo con lo que diga. Pero miren, vamos a escuchar a ver qué dice este hombre que es del PLD sobre lo que está pasando en ese partido y obviamente con la justicia dominicana. Vamos a escuchar para que ustedes vean. ¿Qué es lo que está pasando en ese partido del PLD sobre los hermanos de la ex primera dama? ¿Un nuevo escándalo, nueva situación que pone en tela de juicio el Partido de la Liberación Dominicana y al gobierno de Daniel Medina? Mira, yo quiero aclarar que realmente las situaciones que se han estado presentando, se han estado investigando, no involucran al partido, al partido como tal, ¿no? Estas son acciones individuales de gente particulares que no tienen nada que ver con la organización, por favor, con la organización en este caso. Vamos a ver lo que las investigaciones dicen, pero reitero, cada quien es responsable de sus actos. Y yo creo que todo funcionario, o todo el que haya sido un funcionario, haya desempeñado una función pública, está en el deber de transparentar lo que fueron sus acciones. sean estas personas, sean otras, todo el que sea investigado, pues debe dar la cara. Lo que no creo es que se debe señalar que son escándalos que involucran al partido nuestro, porque no tiene nada que ver con la organización política. Aquí escuchamos nosotros las declaraciones de este joven, que se les respeta, obviamente. Y déjeme decirle, esto es cortesía del pregonero rd.com, con Kelvin Faña, excelente periodista dominicano. Ahí ustedes pueden ir a ver este video también en su página web, el pregonero rd.com. Ahí ustedes pueden ir y pueden corroborar. Pero miren, aquí nosotros vemos a una persona que, obviamente, trabaja en el PLD y se les respeta, pero, y como bien lo dice, nadie tiene la culpa de lo que el otro hace. José Dantes aclara situaciones investigadas por el Ministerio Público. Oigan esto, que no involucra al PLD. Mire, el PLD como partido, obviamente sí tiene que ver. Si el PLD no tuviera que ver con un partido, ya ese partido no estuviera manchado. Porque miren, casos de corrupción generan dudas sobre el futuro de Danilo Medina. Esto, lo que aquí se ve, es algo que es muy cierto. Genera duda, ya Danilo, Gonzalo, vamos a ver que Gonzalo supuestamente no va para el 2024. ¿Y quién rayo va a ir para el 2024? Y es fácil. Si eso es comenzando el gobierno de Luis Abinader, que ha dejado que la justicia trabaje de manera eficaz en favor del pueblo, ¿qué sería en campaña? En campaña yo no quiero saber lo que va a pasar. Pero en campaña es capaz que la justicia le entrega la cabeza de Danilo al pueblo dominicano. Claro que sí. Danilo Medina, muy probable que caiga preso. Ahora, según los analistas, no va a caer preso ahora mismo. Pero va a ser investigado, investigado él y Margarita Sedeño, etc. Pero donde este hombre puede ser, tiene altas probabilidades de que vaya preso, es antes del 2024, obviamente, en dos años por año. Cuando entre a la campaña, verdaderamente. ¿Por qué? Porque ustedes saben que no se pueden tirar todos los tiros juntos. Ahí se acaba. Y si no queda nada en la recámara, ¿qué van a hacer? ¿Se tiene que hacer algo ahí? ¿O será que es Leonel Fernández? ¿Será que Luis Abinader le va a entregar al pueblo dominicano a Danilo Medina? ¿Y luego va a permitir que se investigue al expresidente Leonel Fernández? Eso es algo que nosotros hemos visto. Sin embargo, miren, aquí vemos nosotros. ¿Por qué mezclo esto? Porque el PETCA ha dicho que va a investigar a todos los casos de corrupción. Pero, y el título de este video es Operación Antipulpo tiene límites de persecución. Obviamente, nosotros no lo sabemos. Pero, acorde a los hechos, ya sea por falta de tiempo o porque no es su prioridad, se están enfocando en Danilo Medina, en Margarita Sedeño. Eso sería un palo. ¡Uy! Eso es un jorrón. Eso es algo tremendo. Sería eso para el pueblo dominicano. Porque no se puede quedar así. No podemos permitir que estos cabecillas, lo que es el ex procurador, Gonzalo Castillo, estas personas que fueron clave para el partido del PLD y que supuestamente participaron en actos de corrupción, ¿cómo no van a ser investigados? Por lo menos se presume su inocencia hasta que la justicia lo declare culpable. Ustedes saben que es así. Siempre. También otro caso que se está esperando. El caso de Kimberly Taveras Duarte. Estamos en espera de que se haga ahora sí justicia en cuestión o se le desvincule a esta joven de lo que se le imputa. Claro. O si tiene culpa que pague. Pero esto está en suspenso y de esta manera nosotros vamos a ver más adelante cómo la justicia dominicana va a seguir actuando en favor del pueblo o si se va a debilitar. Pero yo no creo que una mujer como Miriam el Mambrito una mujer como Jenny Bernice y un hombre como Wilson Camacho y un gran equipo que existe en el ministerio público de la rama de la nueva ahora sí de los nuevos jueces esa gente que entraron junto con el PRM los del ministerio público que estaban anteriormente lo que tienen el caso de César Milo Peralta ahí en Gavetao a Cuarta como dicen allá ese ministerio público obviamente pertenece al PLD es por rama de cuenta esto porque el caso de César Milo Peralta aún no se ha desarrollado porque lo tienen frenado porque el ex procurador aparte de que archivó el caso de Odebrecht se le lavaba el FEA también con ese otro caso así que esperemos que Kimberly tener noticias de esta joven de que fue ya llanada de que fue desvinculada etcétera pero aquí vemos como participación ciudadana pasa a balance el 2020 oigan esto y cita desplazamiento del PLD fracaso de elecciones y corrupción eso fue una rueda de prensa que estuvo el día de hoy la ahora sí el movimiento cívico participación ciudadana ahora dice miren movimiento cívico capítulo dominicano de transparencia internacional participación ciudadana ahora sí aquí nosotros podemos ver este movimiento siempre estuvo en contra de los actos de corrupción del PLD y de obviamente todos los gobiernos también de Leonel Fernández Hipólito Mejía Danilo Medina y ahora ahora sí está apoyando esta gestión de esta justicia dominicana que nosotros por fin estamos mirando como la justicia está ahora sí haciendo un trabajo excelente eficaz digamos hasta este momento ha sido todo eficaz eso es algo que se le aplaude a la PGR de Samir Angelman y al Petka Wilson Camacho Jenny Berenice pero miren también otra cosa que está pasando contrataciones públicas identificó irregularidades en contratación de artistas y advierte que tendrán que anular contratos o sea como tal se hizo supuestamente mal el contrato está mal hecho pero no se va a anular así se va a modificar hacer de tal manera como mande la ley pero van a seguir igual los artistas que fueron contratados para cantar ahora sí en esta navidad al pueblo dominicano van a seguir ahora sí con esa con esa con ese pago para que canten en esta navidad eso es sumamente entendible vemos que hay artistas que están molestos porque no se le contrató pero recuerden que se le paga al que está arriba no al que está abajo el que no lo menciona ni su madre ni su hermana ni su tío ni su abuelo a ese que imagínense el gobierno le decía oye tráeme a fulano que tiene ochenta mil años que no que no suena tienen que buscar lamentable o afortunadamente depende como te lo veas a las personas que son tendencia y son tendencia la mayoría de artistas que vimos ahí un ejemplo el artista urbano Moza La Para Toxicro que está envuelto o sea en una barrialidad lo que cometió Toxicro debería de pedir disculpa pública por lo que hizo porque fue una persona totalmente irresponsable yo espero ese video pidiendo disculpas ¿por qué? porque no podemos apoyar lo mal hecho tampoco o sea no podemos ¿cómo vamos a apoyar lo mal hecho? ¿de qué manera? no se tienen que hacer las cosas de manera correcta mire si a mí me detiene la policía nacional porque yo violé el toque de queda yo mismo me entrego y si y si y hay que ponerse las esposas yo mismo me la pongo lléveme le diría yo porque yo violé la ley tanto sea en República Dominicana o en cualquier país que yo que yo esté ¿por qué? porque no puede uno violentar ahora sí por un lado uno quiere que se haga justicia y por otro lado uno quiere que lo liberen a uno no así no sin embargo la DGSP también informó que inició un proceso de investigación sobre dicho proceso y solicitó al GCPS que produzca y remita el informe justificativo sobre los trámites y base legal que sustentan dichas contrataciones tal y como dispone la normativa y también algo que es sumamente importante de que tiene que ser público no puede ser oculto nada se puede hacer bajo el agua no 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 recuerden que si usted como ciudadano yo también queremos saber cuánto le pagaron a Moza la Par nosotros tenemos el derecho a saber claro por eso fuimos nosotros con esos impuestos que prácticamente bueno prácticamente no que pagamos eso solamente el gobierno dispuso de eso y claro ¿por qué no? dirán ustedes ah pero mira no hay salud sí pero una cosa el dinero para la salud fue destinado para la salud y este dinero también fue destinado para esto o sea una cosa no tiene que ver con la otra sin embargo miren alcaldía de San Francisco de Macorís licita canasta por 680 mil pesos para regidores y personalidades esta noticia dirán mentira no no es mentira mirenlo ahí esta noticia está ahí mismo en la página oficial de presupuesto donde puede ver ahora sí lo que está pasando con estas canastas la alcaldía de San Francisco de Macorís adquirió canastas navideñas por valor de 680 mil pesos para sus regidores el concepto de la compra es adquisición de canastas navideñas para regidores y distintas personalidades de esa ciudad el proceso de número de referencia detalla la adquisición de 30 canastas por valor de 10 mil pesos para un total de 300 mil pesos 25 canastas por valor de 8 mil pesos 20 canastas por 6 mil y otras 20 por valor de 3 mil pesos el proceso encuentra en fase de presentación de ofertas fue publicado este jueves y ordena la presentación de ofertas y orden de compra para terminar oigan esto ay dios mío aquí nosotros vemos como en 4 días termina esto aquí nosotros vemos como no hay dinero supuestamente para la salud no hay dinero incluso nuestra procuradora general de la república dominicana miran el mambrito dijo que se les recortó el dinero así el presupuesto que va destinado a la justicia a la pgr para ser específico y pero como aquí vemos estas personas ustedes saben cuánto gana un regidor ustedes saben cuánto gana un alcalde o sea y es esta persona déjenme decir esta persona es alguien que debería bueno debería estar diciendo en este momento pido disculpas ¿por qué? porque y cancelar eso obviamente no estamos en tiempo de regalo no eso no estamos en tiempo de eso oigan ni que canasta deberían agarrar esas canastas y llevársela bajo los puentes a la orilla de río donde hay personas que no tienen que cenar en este momento ahí deberían de ir pero no es esta chalatanería porque verdaderamente esto es una burla a nosotros el pueblo dominicano pero bueno esperemos que se cancele esas esa M así de fácil así lo catalogo yo CNDH pide al presidente Luis Abinader obviamente indultos masivos de obviamente de personas privadas de su libertad aquí vemos nosotros como la CIDH le pide al presidente Luis Abinader que indulte a personas que estén privadas de la libertad el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Manuel María Mercedes pidió al presidente Luis Abinader disponer de indultos masivos de los privados de libertad por delitos menores y de aquellos que les falte poco tiempo para cumplir la condena o estén recluidos por tener pendiente pagos de multas a fin de descongestionar los recintos penitenciarios y evitar la propagación de la pandemia del COVID-19 María Mercedes solicitó al manatario otorgar ese perdón a los reos el 25 de diciembre sugirió al Poder Judicial eliminar la mora judicial reduciendo el porcentaje de presos preventivos y agilizando los procesos judiciales igualmente propuso al Ministerio Público cambiar su estrategia en materia criminal poniendo en práctica medidas alternas a la prisión preventiva para descongestionar los recintos carcelarios solamente que no toquen a Alexis Medina de que vamos a mandarlo para su casa o a Magal bueno Magal y Medina está en su casa pero Francisco Pagano no esa gente tiene que hacerlo ahí si es posible que lo pongan bueno en el nuevo modelo donde ellos están en el nuevo modelo eso es algo heavy eso fue algo hecho y ahora sí y el plano fue hecho por el PLD entonces ellos deben estar bien ahí para que sepan cómo es estar preso en nuestro país que supuestamente es el infierno gracias a Dios yo nunca he hecho lo mal hecho y nunca he pisado esos lugares pero ustedes saben que el que está vivo no puede descartar nada sin embargo esperemos que esas personas se sientan bien allá Alexis Medina Francisco Pagán y los otros ahora sí 9 que están detenidos eso es algo obviamente que tienen que pasar esperemos que en enero ya más tardar inicie ahora sí el juicio de fondo sobre ese caso de operación antipulpo considero que los pobres del país son los que están enfrentando las mayores dificultades y desafíos ante la situación causada por el virus no tan tanto en el ámbito de salud laboral y de la educación así lo dijo el presidente de la comisión nacional de los derechos humanos Manuel María Mercedes o sea aquí nosotros vemos miren esto fue lo que vimos en un video que yo hice aquí esto es tendencia pero ya obviamente esto está saturado de información estamos en espera de nuevas informaciones de que el cuñado del angelito del santo el intocable Danilo Medina si es así ustedes saben hay que decir así porque este hombre mire cual corrupción sin embargo aquí nosotros vemos como se sigue señalando al cuñado al ahora sí al cuñado del lado de de su hermana y también al cuñado que es hermano de Cándida Montilla o sea la familia Medina y la familia Montilla se hicieron millonarios supuestamente en el en los ocho años de gobierno de Danilo Medina obviamente que esto es algo que que da mucha tristeza porque ustedes saben cuántas personas trabajan día a día y a duras penas consiguen para comer y esos verdugos y en ocho años se hicieron billonarios ustedes saben cuántos empresarios hay en la república dominicana con empresas grandes que no tienen trabajo que nadie que no ganan una licitación porque porque esas licitaciones están dirigidas a personas que le pasan el dinero por abajo mira esa licitación de tal obra es de 20 millones pero apártame 5 millones de eso ah claro que sí usted me entiende o sea eso es lo que está pasando sin embargo si cumplieran por lo menos con lo que se le compra si cumplieran con lo que ellos mismos ofrecen en un contrato no hay problema digamos en un sentido pero no cumplen entregan porquería alexis medina entregó camas supuestamente desechable algo usado que se dañaron en par de meses o sea esto es lo que está pasando en nuestro país es aquí donde nosotros el pueblo dominicano le pedimos de manera responsable y firme al presidente Luis Abinader que se mantenga de pie en la lucha anticorrupción que se mantenga de pie y firme a no ceder a las presiones que están haciendo los peledeístas diciendo que estas diabluras que están haciendo no es del partido entonces pertenecen a ese partido ese partido fue que gobernó por 8 años en los gobiernos de Danilo Medina pero también gobernó 12 años en los gobiernos de Leonel Fernández que déjenme decirle de Andino Peña aparentemente es intocable o es que a de Andino lo salva Leonel Fernández o sea es algo que nosotros no logramos entender el por qué de Andino Peña no está ahora mismo preso no se entiende eso Alicia Ortega ya mostró o que metan presa a Alicia Ortega deben estar presa Alicia Ortega o de Andino Peña y por qué Alicia Ortega porque como dijo como ella misma dijo si yo estoy mintiendo y hasta hizo así si yo estoy mintiendo llévenme a la justicia llévense la justicia llévense la presa entonces Alicia Ortega si ella está mintiendo pero le aseguro que van al ministerio público allí delante de un juez y quien se va a preso es de Andino Peña porque este hombre igual que Alexis Medina no tienen cómo defenderse los abogados de Alexis Medina estaban hablando de filosofía no que Newton ustedes saben que la materia gris cuando uno no tiene materia gris eso significa que le hace falta energía uno tiene que comer cuando uno come entonces ellos estaban en filosofía no estaban defendiendo a los imputados a sus clientes no porque no hay manera de defenderlo y yo espero que el próximo juez esté de frente a esas personas y a Jenny Berenice y a Wilson Camacho y a los imputados obviamente que sea una persona justa pero que no sea un sacerdote que no sea que no que tú eres mujer como yo te voy a condenar a ti porque tú eres mujer no no vete para tu casa tranquila robaste tranquila no pasa nada tú eres mujer se te pasa yo ser incapaz de condenar a una mujer mire si yo tengo una hermana y roba que pague con cárcel el que roba sea hombre o mujer lo que sea tiene que caer preso aquí y en China pero bueno muchísimas gracias mi gente por ese punto del video suscríbase a este canal seguime en espera de los allanamientos eso es algo que estamos día a día pendiente a eso esperando que miren el mambrito presione el botón rojo para ojalá que le dé para Danilo o para Allan Rodríguez ojalá iniciando esas investigaciones imagínese usted que enero entre así mire si enero entre así no 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 hay que casarse con la gloria verdaderamente y eso es algo importante para nuestro país la república dominicana deje su comentario dele me gusta comparta el link del video únase a miembros de este canal de esa manera usted ayuda a este canal para que siga adelante con las noticias hasta luego mi gente